Atención a todo el país, minuto a minuto estamos actualizando la información sobre el paro anunciado por los trabajadores de Asana desde el día de hoy a las 8 de la mañana. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el ministro de Obras Públicas? Escuchemos, conferencia de prensa en este momento. ¿Cómo se puede explicar este tema? Cuando la parte administrativa solamente tendría que trabajar 8 horas. Podemos entender de la parte técnica, pero de los administrativos no hay obviamente ninguna explicación valedera. Ahora bien, hay personal supernumerario, es decir, han contratado a una secretaria, esta secretaria tiene su ayudante a otra secretaria y este ayudante de secretaria tiene todavía otro personal de apoyo y ese personal de apoyo tiene todavía su UJER. Y les voy a dar un ejemplo claro, en la administración de Asana Nacional hay 220 administrativos y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda tiene 180 funcionarios para manejar 14 entidades desconcentradas y Asana solamente uno. Por eso es que nosotros decimos que debe de haber la reestructuración y cuando nosotros queremos ubicar a esa secretaria o algún profesional administrativo ahí viene FENTA, los sindicatos, indicando que estaríamos violando sus derechos. Ahora bien, quiero también hablar de los ingresos de Asana, los ingresos de Asana de manera mensual no superan los 7 millones y los gastos, los ingresos de Asana, los ingresos de Asana, los ingresos de Asana son más de 10 millones en este momento Por lo tanto, los gastos son más elevados que los ingresos En ese entendido, nuestro gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para que Asana siga funcionando Pero muestro también, como siempre, documentación Este es el informe del directorio de Asana En donde me hacen conocer que Asana en estos momentos tiene una deuda de más de 1.314 millones de bolivianos Lo vuelvo a repetir, Asana tiene una deuda de más de 1.314 millones de bolivianos Y habrá que decir también, la UADAS en Santa Cruz tiene una deuda de más de 4 millones de bolivianos En ese entendido, al haber hecho todos los esfuerzos posibles Y no haber un entendimiento y poner en riesgo las operaciones de transporte aéreo en Bolivia y a nivel internacional Es que hemos tomado la decisión de suprimir Asana Este decreto supremo ha sido emitido a las 0.00 horas del día de ayer Donde se crea una nueva empresa Esta nueva empresa tiene la denominación Nabol Entonces, esta nueva empresa acogerá a todos aquellos funcionarios de Asana Que quieran evidentemente trabajar en favor del pueblo boliviano y dar seguridad y tranquilidad Nabol es una empresa que va a aumentar el salario de cada uno de nuestros técnicos de Asana En más o menos un 30% Y se le va a dar mejores condiciones en el tema de su seguro de salud Cambiará drásticamente con toda seguridad y lo afirmo el día de hoy Esta nueva empresa que se hace cargo de la administración de aeropuertos en toda Bolivia También quiero decir claramente No vamos a violar ningún derecho de los hermanos trabajadores Este mismo decreto dice claramente que hay recursos económicos Nuestro gobierno está haciendo los esfuerzos correspondientes a través del Tesoro General de la Nación Para solventar todos los gastos emergentes de la liquidación a todos los hermanos trabajadores de Asana ¿Hasta cuándo, ministro? ¿Y desde cuándo se va a realizar esta liquidación? Lo vuelvo a repetir El decreto supremo ha sido emitido a las 00 horas del día de ayer Ante los anuncios de paro de los dirigentes de FENTA Nosotros no podemos estar jugando con la seguridad aérea Por eso es que hemos tomado esta decisión Para el bien del pueblo boliviano Para el bien de los trabajadores Ministro, ¿cuántos cupos se abren en este caso? ¿Y cuántos se van a cerrar con esta liquidación? Es importante saber cuántas personas van a quedarse sin empleo Y cuántas van a abrirse en este caso Bueno, el plan de contingencia ya está en marcha en estos momentos A las 00 horas del día de ayer también entró en marcha el plan de contingencia Responsablemente hemos emitido Las notas correspondientes Hacia las Fuerzas Armadas Y el Ministerio de Gobierno Para que resguarden Todas las instalaciones De los aeropuertos Que tiene Bolivia Entonces Queremos decir claramente Que la decisión es firme Y es una decisión Que va a traer beneficios No solamente para los hermanos trabajadores Sino también Para realizar Bastantes Infraestructuras Al interior de los aeropuertos ¿Cuántas personas ya se han incorporado a Nabor? Ministro, por favor Para saber si ya es operable a este momento Sí, a ver si Si se Por favor, ministro Le pedimos nos haga estas aclaraciones Estamos en señal al vivo, ministro La población está atenta Ya El día de hoy Ya está implementado El plan de contingencia Por lo tanto Se garantizan los vuelos Del día de hoy Y de toda la semana Y de todo el mes Porque así lo dice el decreto supremo Que ha sido implementado En la era báncer No es un decreto supremo Que nosotros hayamos sacado Debajo de la mesa Lo quiero aclarar Entonces Nabor También Dice En el decreto supremo Que todos los activos Pasan De la ex-Hazana ahora Hacia Nabor En ese entendido Los activos También obviamente Se entiende Por el personal de Asana ¿Cuánto personal ya se ha incorporado? Ministro, no me está respondiendo Por favor A ver si se ponen de acuerdo ¿Cuánto personal ya se ha incorporado Nabor, ministro Por favor Para garantizar estas operaciones Que usted apunta En estos momentos De acuerdo a los memorandos Que se ha emitido Y yo quiero ser claro Esos memorandos Se han emitido ya Son más de 228 personas Que están a cargo De El funcionamiento De los aeropuertos Y el decreto supremo Es firme En esa decisión Si hay otra ¿Cuántos operadores Quienes van a operar Hoy los vuelos Por favor, ministro ¿Cómo? Hoy Quienes van a operar Los vuelos A partir de hoy De acuerdo al plan De contingencia Se han emitido Los memorandos Los correspondientes Al personal técnico Que corresponde Es decir En estos momentos Se están operando Los aeropuertos Los 33 millones Es el presupuesto Que se ha asignado Para mantener ¿Se van a transferir A los aeropuertos? El decreto supremo Dice que todos los activos Que hay en Asana Pasan a Nabor Entonces Esos recursos económicos También van a pasar a Nabor ¿Qué pasa con la dirección, ministro? ¿Quién se va a hacer cargo Ahora de Nabor? ¿Va a continuar la señora La doctora Choque? No, es una nueva administración Y evidentemente Tenemos Un nuevo gerente General Que ya está operando En estos momentos En los aeropuertos Ministro ¿Este conjunto No afecta a nivel internacional La imagen del país? ¿De la base? ¿Alguna? Ustedes han visto Que el día de ayer Hemos sacado Una nota histórica A nivel De Bolivia Más del 92% Pero efectivamente Estos anuncios De paro Estas tomas Que han realizado Algunos hermanos De FENTA Ha afectado En nuestra calificación Y por eso Hemos esperado Pacientemente A que reflexionen Nuestros hermanos Del sindicato De FENTA Al no haber Esta reflexión No nos queda Otra Por asegurar Las operaciones De la Aeronogación En toda Bolivia ¿Cuántas operaciones Tenemos en la jornada Ya marcadas Ministro? Bueno eso Vamos a hacer El reporte En este momento Todos los aeropuertos Se están operando Y a las 8 de la mañana Evidentemente Hay un cambio De turno Y para ese cambio De turno Ya está implementado El plan de contingencia Muchas gracias Bien es el ministro Edgar Montaño El ministro de obras públicas Que en los últimos minutos Ha brindado esta conferencia Con un anuncio importante Por decreto supremo Se suprime El trabajo De ASANA En esta situación Es que Se ve la figura De Pues crear Nabol Esta nueva empresa De operaciones Aeroportuarias En nuestro país Se ha anunciado también Que tiene un nuevo gerente Que seguramente Víctor Hugo Y de inmediato Queremos conocer Las reacciones De los trabajadores De ASANA Quienes están en este momento En huelga Estamos en Santa Cruz El mundo Gutiérrez adelante Entonces están vivo Con ellos Por favor Queremos conocer Lo que opinan De lo que acaban de escuchar Bueno Mucha molestia Se ha visto Después del anuncio Del ministro De obras públicas Por lo menos Acá donde se desarrolla La huelga de hambre De los trabajadores De ASANA En el aeropuerto Virubiro Estamos en este momento Con el secretario De prensa Del sindicato Don Francisco Mercado De la federación Perdón ¿Cómo han tomado Ustedes Este anuncio? Se crea Navol Bueno Buen día Lamentable la noticia Al fin Al fin dice la verdad El ministro Mentiroso Que nos ha tenido Con puras mentiras Ya nosotros Lo habíamos denunciado Las intenciones Que tienen No sé con qué personal Van a trabajar Nosotros Nosotros Hemos nacido Hemos trabajado Hemos trabajado Con ASANA Durante 54 años Y creo que una institución No es la que hace Mala administración Si no son las personas Y lamentablemente Ahora tocó Pues la señora Arminda Choque Que es de su gente De confianza Como él lo dice Porque le servía Para estos planes Que ahora Ahora lo ha Desmascarado Lo ha dicho Ya personalmente Ahora hay una nueva Administración Una nueva empresa ¿Ustedes pasarán También a esa empresa? No, no creo No creo Porque hasta ahorita No conocemos nosotros En qué condiciones Por quererse librar De las deudas Que tiene con los trabajadores Y con terceras personas Seguramente han tomado Esta decisión Y que seguramente Tendrán su gente política Vamos a ver Si pueden Pueden volar Hacer volar los aviones Y darle la seguridad Que ASANA siempre ha prestado A pueblos ciudadanos ¿La deuda no se heredaría Tal vez también A esta nueva empresa? Bueno Como ahorita Lo acaba de anunciar Y Ahí estamos escuchando Las palabras Del representante De los trabajadores De ASANA Quien está dando a conocer Su punto de vista Respecto a lo que acaba De escuchar El anuncio Del ministro Montaño Que ha sido contundente En su conferencia de prensa Van a suprimir ASANA Sigamos escuchando Perfecto Gracias Seguimos con ustedes Mundo adelante Por favor Estamos en vivo A nivel nacional Estamos en vivo Tratando de mostrarle Lo que ocurre Dentro del aeropuerto De Virubiru Que se plasma también Como lo que ocurre En otros aeropuertos Del país El ministro acaba De anunciar Que la deuda De ASANA Haciendalo A más de 1.314 millones De bolivianos Ha sido tajante Al decir Que este decreto supremo Ya está en vigencia A partir de las 0 horas De la jornada presente Van a suprimir ASANA Nueva empresa Nabol El mundo Gutiérrez Nos está escuchando Estamos en vivo A nivel nacional Con usted Bueno Bani Es lo que tenemos Que informarles Desde Santa Cruz Vamos a estar viendo Que es lo que ocurre Más adelante En el aeropuerto Es una noticia En desarrollo Acaban de darla a conocer Desde el ministerio De obras públicas Muere ASANA Y nace Nabol Se están realizando En estos momentos Las diferentes reuniones En Santa Cruz Quiero contarte Para ver Que medidas tomarán Los trabajadores De aquí en adelante Falta una hora Para esa hora clave 8 de la mañana El mundo Estoy contigo Adelante Bueno Como les decíamos Hay bastante molestia Al respecto De lo que ha sucedido Justamente Con esta nueva empresa Que se está creando Pero vamos a consultar Respecto de si van a seguir También las medidas Esto es importante Justamente ¿El paro se mantiene firme Don Francisco? Si efectivamente Porque nosotros Seguimos todavía Como ASANA Acá los trabajadores En la regional Santa Cruz Como a nivel nacional Estamos cumpliendo Las decisiones Que nos han pedido Los trabajadores Y esto no lo vamos a levantar Porque ¿Dónde sabemos Si eso es verdad Lo que está Lo que está anunciando El presidente? Porque es tan mentiroso Que cada vez Nos salen Con diferentes noticias Bueno Entonces Desde las 8 de la mañana No atenderán ustedes Los vuelos nacionales E internacionales Así es Así es Nosotros Seguimos con nuestras medidas Vamos a afrontarlo Bueno Estamos luchando Por una institución Por nuestro Nuestro Sí Estamos convocando Más bien me indican Los compañeros Para que todos Nos sumemos todo Y bueno Se lo vamos a dejar Los aeropuertos Para que los opere Claro O sea Si viene nuevo Personal Ustedes Van a seguir En sus medidas Sí Seguramente Nosotros No vamos a entrar En la confrontación Porque nosotros Somos una institución De mucho riesgo Para el pueblo Entonces no Vamos a dejar Que ellos Hagan funcionar Los aeropuertos Vamos a ver Con qué gente Perfecto Muchísimas gracias Bueno Clara La situación De parte de los trabajadores Habrá que ver A partir de las 8 de la mañana Qué sucede En la terminal Que se encuentra Al otro lado Acá en el aeropuerto El mundo Te agradezco En cualquier momento Vamos a seguir ampliando Esta información Seguro que esta será Una jornada Que tiene todavía Mucha tela por cortar Respecto a este tema 6 de la mañana Con 58 minutos Vania En cualquier momento Volvemos a retomar El contacto Para seguir hablando De este y otros temas